George Rubén fue un economista muy singular, yo creo que en la historia del siglo XX, porque fue singular tanto por la trayectoria vital que tuvo como por sus aportaciones a la economía, a la teoría económica. Por su trayectoria vital fue un personaje que nació en el 1906 y vivió prácticamente todo el siglo XX, hasta el 96, y al vivir todo el siglo XX nació en Rumanía, entonces tuvo una primera etapa en Rumanía, con estancias en Londres, en Estados Unidos, en Francia, y vivió toda lo que fue la Primera Guerra Mundial de Niño y lo que fue la Segunda Guerra Mundial, con esas breves estancias en países europeos, básicamente en Rumanía. Y esa experiencia rumana, además de niño, hijo de oficial, de maestra y de oficial del ejército rumano, que además a su padre le degradaron por denunciar la corrupción en el propio ejército, o sea que fue una cosa... Y eso tuvo bastante influencia, yo creo, sobre su carácter, porque George Rubén, uno de los rasgos de su carácter fue que, digamos, era tipo de una honestidad intelectual y en sus acciones inusitada, en el sentido de que fue capaz de sufrir consecuencias bastante negativas sobre su persona, como consecuencia de decisiones coherentes que tomó en su vida, tanto en el ámbito personal como en el ámbito académico. Entonces, bueno, George Rubén tuvo así como una infancia y bueno, adolescencia y primeros años en Rumanía en un contexto complicado políticamente. Él políticamente defendía las posiciones campesinas, partido agrario allí en Rumanía, frente a otras posiciones políticas y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y que Rumanía pasó un poco bajo la ejida del bloque soviético, pues tuvo que salir... bueno, fue perseguido y emigrar a Estados Unidos. Pero antes de eso, antes de emigrar a Estados Unidos, que es la segunda parte de su vida, George Rubén tomó una decisión muy curiosa y yo creo que muy valiente. George Rubén, en los años 30, cuando acabó la carrera de matemáticas, estuvo becado en Francia y luego estuvo en Inglaterra y fue a parar al final a Estados Unidos en el año 33. Entonces, en Estados Unidos estuvo tres años y ahí es donde se formó como economista, porque él era matemático de origen y se formó como economista. Y George Rubén, en el 33, bueno, en el 36, tomó una decisión muy importante y es que tenía la posibilidad de hacerse una carrera académica prestigiosa en Estados Unidos y como durante toda su vida había sido becado y había sido ayudado, si queréis, por el Estado para realizar todo su recorrido académico e intelectual, él se mantenía en deuda con Rumanía y tomó la decisión de regresar a su país en vez de aprovechar esa oportunidad que tenía de forjarse una trayectoria académica muy exitosa en Estados Unidos. De hecho, si George Rubén hubiera mantenido Estados Unidos, la historia de la economía a lo mejor hubiera sido también diferente de si lo hubiera tomado en esa ocasión. Pero él, por ese sentido de la responsabilidad, decidió volver a la Rumanía natal y ayudar desde posiciones de la administración al progreso del país, es decir, a la mejora de las condiciones de vida y materiales de la población rumana. Entonces, eso ya dice mucho de él, de cómo las propias convicciones están por encima, en este caso, de una, si queréis, fue muy poco económico George Rubén porque estuvo, sus propias convicciones triunfaron sobre las expectativas de una vida mejor en Estados Unidos. Y bueno, digamos que fue a partir de su llegada a Estados Unidos cuando George Rubén empieza de manera ya más patente a mostrar una disconformidad importante con la teoría económica que él había estudiado, que había heredado y que le habían enseñado, porque pensaba que esa teoría económica era una mala representación de los procesos de producción y de consumo y se daba de bruces con las enseñanzas de otras disciplinas mucho más asentadas. Entonces, entre esas disciplinas más asentadas, pues estaba la termodinámica y la biología. Y George Rubén ya en los años 50 empieza a ver claramente que la forma en que los economistas representan el proceso de producción y de consumo, pues no tiene en cuenta ni los recursos naturales que se exigen para la producción de esos bienes y servicios ni los residuos que se generan como consecuencia de la producción de esos bienes y servicios. Entonces, eso básicamente, olvidar eso es olvidar, decía George Rubén, el primer principio de la termodinámica, que dice que toda la energía, la materia, no es equidad en ese estudio sino que solo se transforman. Entonces, claro, lo que entra como recursos sale como residuos. Entonces, un proceso de producción es un proceso de transformación de energía y materiales, con lo cual es imposible que la economía, la materia económica, estuviera al margen de esa representación. Y en segundo lugar, también olvidaba el segundo principio, que es que en esa transformación de la energía y de la materia lo que ocurre es que esa energía y esos recursos pierden calidad, es decir, pierden posibilidad de ser aprovechados otra vez por la especie humana. Entonces, claro, si cada vez que extraemos una tonelada de petróleo y la quemamos, ya se supone una tonelada menos de petróleo en el futuro, entonces es que la ley de la entropía está en la base de la escasez económica, porque si cada vez que extraemos esa tonelada de petróleo y de carbón ya no la podemos extraer en el futuro, o que quemamos un litro de gasolina ya no la podemos quemar en el futuro, eso significa que tenemos menos recursos para el futuro y por tanto aumenta la escasez. Entonces, estos eran como dos resultados muy potentes que a Julius Kurroben le parecía increíble que no se tuvieran en cuenta. O lo que es lo mismo, que el modelo, la teoría económica anterior, fruto un poco de lo que él llamaba el dogma mecanicista, pues estaba al margen de las leyes de la termodinámica tan elementales como esas que nos explican en el bachillerato. Eso fue, si queréis, el aldabonazo que le hizo publicar un libro muy importante, yo creo que es uno de los libros más relevantes de la teoría económica del siglo XX, que es la ley de la entropía y el proceso económico, donde en ese libro se dedicaba un poco a desentrañar todas las implicaciones de estos resultados. Es más, Georges Kurroben, como consecuencia de la incorporación de las enseñanzas de la termodinámica y de la biología, pues él hablaba de que la economía en el fondo debía de llamarse bioeconomía, es decir, entendiendo la economía en un sentido amplio. Y esta acepción así amplia de la economía como bioeconomía entró acá también muy bien con algunas enseñanzas de la biología, que para Georges Kurroben eran muy relevantes. Por ejemplo, Georges Kurroben puso de relieve como una distinción muy usual en biología, pero que en economía la utilizó él. Y era la distinción que se puede hacer en biología entre órganos exosomáticos y órganos endosomáticos. Órganos endosomáticos son las partes de nuestro cuerpo, y órganos exosomáticos sería todo aquello que tenemos al margen de nuestro cuerpo. Entonces, eso en términos económicos, podríamos decir que la especie humana es casi la única que es capaz de utilizar en su propia evolución órganos exosomáticos, porque de hecho el grueso de las especies evoluciona por modificaciones de sus órganos endosomáticos, pero no por que aproveche o utilice órganos que están más allá o instrumentos que están más allá de su cuerpo. Entonces, Georges Kurroben planteó una analogía muy interesante y es que la especie humana es la única que ha servido evolucionar utilizando órganos exosomáticos. De hecho, el grueso de los órganos exosomáticos lo llamamos bienes de capital, el mobiliario, las instalaciones, las máquinas, y lo que Georges Kurroben vio enseguida era que fruto de la producción de estos órganos exosomáticos, de estas mercancías, bienes, etc., fruto de esa producción existía una desigualdad muy importante en las sociedades y entre los países, entre aquellos que producían esos órganos y aquellos que disfrutaban de esos órganos exosomáticos. Entonces, de hecho, uno puede ver que en cualquier sociedad la posición que ocupan una parte de la población en términos de disfrute de esos órganos exosomáticos y no de contribución a la producción de esos órganos exosomáticos es muy importante. En el caso de a nivel internacional, los países pobres están especializados en la producción de eso y soportan los costes de la producción de esos bienes y en el caso de los países ricos, consumen o disfrutan desproporcionadamente en relación con su población de esos mismos bienes. Entonces, hay un elemento de desigualdad provocado como consecuencia de esta interpretación que a mí me parece que es muy relevante en el caso de Georges Kuh-Ruegen. Y luego, tal vez, a mí me parece que la explicación de Georges Kuh-Ruegen es la explicación más sólida de por qué la teoría económica en el ámbito teórico y la economía industrializada o el capitalismo en la práctica son incapaces de resolver el desafío ambiental o la crítica o la crisis ecológica. Porque fijaros que, por un lado, la teoría económica en la actualidad, incluso los manuales de teoría económica en la actualidad, cuando quieren representar la producción de bienes y servicios, pues ni siquiera tienen en cuenta los recursos naturales, solo dependen del trabajo y del capital y ni siquiera ponen de relieve que una consecuencia de esa producción de bienes y servicios es la generación de contaminación y el deterioro ecológico. Esto, en 2021, 50 años después de la publicación de la Ley de la Entropía y el Proceso Económico, sigue siendo así en la mayoría de los textos de economía, del enfoque económico convencional. Y luego, en segundo lugar, Giorgis Kuruegen, creo que ha sido fundamental a la hora de... Esto ya es una cosa un poco diferente, pero yo creo que ha sido fundamental a la hora de fundamentar la crítica a lo que se ha llamado el mecanicismo en economía. Es decir, en economía se representa el comportamiento de los individuos y de las empresas siempre maximizando o bien los beneficios o bien la utilidad y teniendo en cuenta una serie simplemente de restricciones. Pero es como... Los individuos son como bolas en una mesa de billar, que se van moviendo solo teniendo en cuenta sus propios intereses, pero no las reacciones que provocan en el resto. Entonces, ese enfoque muy mecanicista, muy de la física del siglo XIX, es algo que Giorgis Kuruegen criticó mucho porque le restaba capacidad explicativa y toda esa crítica más metodológica y teórica tiene Giorgis Kuruegen a uno de sus principales puntales. La pena de todo esto es que Giorgis Kuruegen escribió este libro en el 71 y, de hecho, los primeros años 70 fueron unos años muy relevantes desde el punto de vista de las preocupaciones ambientales porque coincidieron la publicación del libro de Giorgis Kuru, coincidió la publicación del libro de los límites al crecimiento de los esposos midos, el manifiesto por la supervivencia, la cumbre de Estocolmo del año 72, la primera cumbre de la Tierra, y Giorgis Kuruegen en esos años tuvo una participación interesante, no fue tan conocido como los esposos midos, pero tuvo una participación interesante. En primer lugar, porque defendió a los esposos midos los límites al crecimiento, tenía algunas críticas, pero defendió en general los límites al crecimiento frente a la mayoría de los economistas que salieron en tromba a criticar que era eso de los límites al crecimiento, que parece mentira, que no sé qué, bueno, aquello incluso rozando la caricatura. Entonces, Giorgis Kuruegen tuvo una actitud que muy pocos economistas tuvieron la actitud que tuvo Giorgis Kuruegen de defender que efectivamente, si se seguían los mismos patrones, pues claro, en un mundo finito era bastante absurdo plantear crecimiento infinito, y además, yo creo que lo que compartía Giorgis Kuruegen, y él lo dijo antes de los esposos midos, es que cualquier producción de bienes y servicios tiene un sustrato material, y esos recursos naturales están regidos por las leyes de la termodinámica, entonces no podemos plantear cuestiones al margen de las leyes de la termodinámica o crecimientos exponenciales al margen de esas leyes de la termodinámica. Entonces, en ese sentido, pues digamos que predicó un poco, dentro de los economistas predicó un poco en el desierto por desgracia, pero intentó también movilizar un poco a la comunidad de los economistas, y además de esa defensa de los esposos midos, pues él participó en la cumbre alternativa, por ejemplo, en la cumbre que se hizo alternativa a la cumbre de la tierra de Estocolmo, del 72, y Giorgis Kuruegen defendió, empezó a defender en aquella cumbre un elemento que era muy importante y que generaba así como polémica, pero que era muy radical. Él tenía claro que el mecanismo más importante de igualación era abolir las fronteras. Él dijo claramente que había que permitir la libre movilidad de las personas sin ninguna cortapisa. Fijaros que él decía también eso porque tenía muy interiorizado su propia experiencia vital, es decir, él había tenido que salir exiliado por patas, es decir, se le hacía muy evidente que el mecanismo reductor más importante era permitir la migración y de hecho la migración es el mecanismo igualitario más relevante. Fijaros, una persona que migra de un país pobre a un país rico ha escalado en la distribución mundial de la renta, ha escalado un montón de puestos en un tiempo muy inferior al que hubiera utilizado si se hubiera quedado en su propio país y hubiera querido convertirse rico en su propio país. Entonces, esto fue una medida, así que lo tenía, era muy contundente en estas cosas y también contribuyó a la elaboración de un texto importante en el año 72 para la comunidad de los economistas que titulaba Hacia una economía más humana donde consiguió un poco concitar también la atención de otros economistas famosos Kenneth Boulding o Herman Daly. Y tal vez lo más interesante de aquellos años de la participación de Giorgio es cuando aquellas polémicas fueron un artículo fue un artículo muy potente que se titula Energía y mitos económicos donde intentaba un poco desarmar la mayoría de la mitología de los economistas sobre el uso de los recursos naturales y la infinitud de la utilización de esos recursos naturales donde les ponía frente al espejo del incremento de la escasez de la acción de la ley de la entropía y de las paradojas que suponía representar los procesos económicos como los estaban representando al margen completamente de las leyes científicas básicas y ese texto acababa con un decálogo de medidas que él llamó programa bioeconómico mínimo y en ese programa bioeconómico mínimo había algunas que eran algunas medidas que eran un poco que eran curiosas por ejemplo él en el año 72 decía claramente que había que abolir el gasto armamentístico porque claro él decía que bueno aparte de por ser una estupidez en el sentido de que si toda la gente quiere dejar de fumar a nadie se le ocurre aumentar la producción de tabaco pues esto claro si la gente quiere resolver los conflictos de manera pacífica pues no es lo mejor aumentar la carrera armamentística entonces bueno aparte de plantear medidas que tenían que ver con la utilización el reciclaje la conservación de los recursos etcétera medidas más más que bueno ahora mismo las leyes y bueno pues claro eso ya es obvio pero en el año 72 no eran tan no eran tan obvias y había otra que a mí siempre me hizo mucha gracia que era lo que él llamaba el síndrome de la maquinilla de afeitar y lo que ponía en realidad era que estábamos en una dinámica en la cual la gente se afeitaba rápido en casa para llegar al trabajo y producir máquinas de afeitar que afeitaran a su vez más rápido y entonces siguiendo 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 y claro ya veía claramente esta dinámica de producir para producir más bien que a su vez que a su vez te consume más tiempo porque tienes que aumentar la producción entonces esta dinámica absurda del síndrome de la maquinilla de afeitar que llamaba Giorgioscu Rodin pues ya lo veía claramente y las consecuencias que eso tenía no solo por la dinámica del estrés sino en términos de utilización de energía de materiales y contaminación para un fin que es absurdo ya en su propia definición entonces digamos que bueno Giorgioscu pues tuvo digamos que si hubiera sido un poco que resumir Giorgioscu tenía todas las papeletas por su formación matemática y por su prestigio desde los años 30 para haberse convertido en un gran economista académico convencional tenía todas las papeletas y en los años 50 cuando volvió a Estados Unidos digamos adoptó un camino que en términos de la comunidad de los economistas le condujo a la marginalidad es decir entonces eso fue una decisión muy importante y dolorosa si uno lo mira en términos de lo que supone de sacrificio en prestigio prebendas etcétera etcétera pero a la vez yo creo que es la mejor manifestación de su carácter era una persona a la que le interesaba mucho la honestidad intelectual el lograr representaciones válidas de los hechos al margen de otro tipo de consideraciones que mantenía sus opiniones con independencia de si podían agradar más o menos y no lo hacía por cafurrería sino lo hacía básicamente por rigor intelectual y esa actitud le generó pues rechazo en la comunidad de los economistas pero fijaros un rechazo que no era un rechazo de meterse con él era un rechazo de ostracismo ¿por qué? pues porque claro no se atrevían literalmente no se atrevían tampoco podían decir bueno esto es uno de los economistas de estos literatos que no saben de matemáticas y entonces por eso dicen estas cosas pues claro en términos de matemáticas le daban mil vueltas a todos y lo que decían básicamente pues claro tampoco podían rebatirlo entonces la situación de George Scurruegen en la comunidad de los economistas pues fue una situación bastante incómoda de un tipo que tiene razón que los otros no le pueden rebatir y entonces lo silencian y las consecuencias es que la teoría económica del siglo XX pues ha estado al margen de la termodinámica y de las leyes más básicas y es incompatible con las leyes más básicas que sabemos de otras disciplinas entonces bueno al final de su vida pues claro al final tenía también un carácter un poco yo ya esperaba un carácter así fuerte ¿no? y yo creo que ya al final de su vida esto digamos que también le generó cierta cierta incomodidad a él mismo no porque no llevara razón sino porque veía que toda una lucha como de de muchos años y de décadas pues había tenido unos resultados un poco bueno digamos que inciertos ¿no? o no los resultados deseables ¿no? y eso bueno pues ahí en los últimos escritos de Giorgioscu y también por testimonios él ya en los últimos unos años lo vivía con un cierto sentimiento de amargura ¿no? esto de no de claro y de cosas tan obvias que no hubiera podido podido abrirse paso ¿no? pero bueno el mundo académico y el mundo de los economistas en ese sentido es digamos para uno que de fuera lo veo un poco ilógico porque uno pensaría que triunfan los mejores en ciencia deberían de triunfar los mejores argumentos las demostraciones y claro al final el que una teoría económica o no se imponga depende mucho del poder que se tiene dentro de la academia para imponer esas tesis no de confrontar Mark Blau que es uno de los historiadores económicos más importantes del pensamiento económico más importante del siglo XX dijo que las obras de Joris Kurroegen fueron recibidas con respeto y abandonadas y silenciadas enseguida o sea que no hubo debate una de las cosas que Joris Kurroegen lamentaba mucho era que nadie debatía con él o sea que oiga pues yo digo esto o pienso esto o tal vamos a confrontar es que el enfoque económico convencional ni siquiera confrontaba porque eran demasiado listos claro pues es que si confronto de verdad pues claro pierdo entonces la táctica ya no era meterse con él o denigrarle o criticarle sino directamente no no hacerle caso y eso yo creo que eso también es un bastante lamentable en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la comunidad de los economistas en general la economía heterodoxa ha sufrido también lo mismo y en eso pues Joris Kurroegen pues ha tenido una trayectoria similar a otros economistas críticos del marxismo los keynesianos que no convulgan con el enfoque económico más convencional y es que Joris Kurroegen decía que claro cuando se plantea la transformación del modelo energético de combustibles fósiles a renovables toda la gente piensa en las placas solares fotovoltaicas y tal claro Joris Kurroegen decía que claro las placas fotovoltaicas claro nos proporcionan electricidad en este caso energía pero para construir las placas fotovoltaicas necesitamos materiales entonces la expansión de eso de ese vector energético ya no es que se pueda alimentar o a su vez podamos utilizar energía renovable generada sino que necesitamos materiales y hay materiales críticos que por su propia definición no se puede su consumo no se puede generalizar y entonces uno de los cuellos de botella para la expansión de las renovables viene precisamente de los materiales y eso ya por ejemplo eso ya lo he apuntado Joris Kurroegen en el año 77 que toda la gente veía bueno pues nada pues simplemente aumentamos los molinos y aumentamos las fotovoltaicas y ya está y no claro ahora cuando nos hemos puesto a echar cuenta de los requerimientos de materiales asociados a las fuentes renovables vemos que claro no podemos llenar todo esto de de placas entonces la importancia que tenía no solo la energía sino también los materiales fue yo creo que un elemento también muy distintivo de Joris Kurroegen y eso por ejemplo ahora lo estamos o sea se ha puesto de manifiesto o sea se está reivindicando sin saber que bueno pues que en su día lo apuntó lo apuntó ya Joris Kurroegen yo creo que fue fue algo más que un economista heterodoxo en el sentido de que su heterodoxia trascendió la economía porque él lo que planteó fundamentalmente fue la unión o interconexión entre termodinámica biología y economía se fue mucho más allá entonces en ser mucho en ir mucho más allá eso le convirtió en un economista yo creo transdisciplinar y si me apuráis creo que Joris Kurroegen es de los pocos economistas realmente transdisciplinar que han existido en el siglo XX hay muy pocos que puedan tener ese título o sea hay economistas heterodoxos muy buenos pero que no han realizado ese viaje hacia otras disciplinas como la termodinámica y la biología e intentar aprender y fertilizar un trabajo de fertilización entre ellas eso si de verdad pensándolo ahora creo que que Joris Kurro tal vez sea uno de los pocos economistas claramente transdisciplinarios que han existido en la historia reciente a nivel internacional claramente y eso se lo debemos es una forma de hacer muy arriesgada y a la vez también muy difícil de resolverla adecuadamente y yo creo que la obra de Joris Kurroegen me manifiesto que eso se puede hacer bien se puede hacer de manera excelente y sus obras son un testimonio de ello y suscríbete